¡Suscríbete al canal! Crump Las cosas que se dijeron antes no se han de volver a repetir Así que tal vez van a necesitar ver los videos anteriores para sacarle más provecho a este Ir entendiendo como han ido las cosas, el último deck, este deck El deck que estoy usando es el último construido Todos los videos, incluso los decks, están en la descripción En una lista de reproducción De esta serie de lluvia Donde hay cosas tanto para los que recién empieza como para los más veteranos Como desistones en batalla Construcciones de decks Apertura de paquetes, etc Crump ya me har virtio que Me iba a congelar No tengo idea, no se que carta hace eso Otra carta de agu, o sea otro deck de agu, espero que no tenga un Dispongo estas dos cartas Que son para destruir trampas mágicas y monstruos Por si las requiero Y de los monstruos que tengo Pongo el más débil Provisando los de ataque En vez de los de defensa Acelerar esto Y no la negué No, no puedo ser negado porque apenas acabo de poner las cartas Y ahora Aún tengo como pero De aquí a que me salgan esas cartas Las que necesito Precisamente en el deck Para estas situaciones Necesito destruir No negar Porque si no puedo negar Hasta ahí Ahí acaban las cosas Pues No se Como no tiene sentido estar invocando creo Ah bueno si tiene sentido No mucho No se Igual no puedo atacar hasta que me salga la carta Estar invocando y ya Esta carta hace que todos los monstruos de nivel 4 o más No puedan atacar Se devolvió allá mismo Pues la vuelvo a poner Y ahora tú que haces Se va a estar devolviendo Supongo Todos los turnos Y como no puedo atacar Pues ni modo Destruirla Aquí ya tengo la carta que necesito Me preocupa que te da tantas cartas Acá en la mano Y no estoy usando ni monstruos Ni cartas mágicas O trampas No las está poniendo Si Quiero activar esta cosa Para destruirle en este turno Su cosita Si evito que ponga cartas Si es que voy a poner después alguno No deseo poner nada Bien se devuelve Se vuelve a poner Pongo esta carta en modo defensa En vez de poner una carta en modo de ataque Porque seguramente esta va a ser la carta que devuelve Y como ya sabe que la voy a destruir Entonces es posible que sea devolver Pues obviamente estas dos cartas ya no se va a autodevolver Porque ya va a ser destruida Como resulta de la batalla Por eso pongo esta carta en modo defensa Creo que no me hace Bueno no puede ser otra Bueno tengo Con que Negársela Ah bueno es otra carta Esta carta sacrifica un monstruo del campo Si no estoy mal para Atacar directamente Bien por mi Ahorita la vida no me hace falta Lo bueno es que lo pueda hacer en modo defensa Yo creo que esta carta Claro puedo hacer invocación especial de cualquier monstruo Que tenga 1500 de ataque o menos Dependientemente de sus estrellas Continuo igual Pongo De los monstruos que son suficientes El más débil Tengo 6 cartas en la mano Así que no me van a pedir descartar Al final del turno Por exceso de cartas Drenaje mágico Ruina extendida Lo mismo Voy a atacar a esta y a esta Y voy a dejar esta de ultima Porque quiero ver esa carta que hace A ver si responde o no Voy a atacar primero antes de que Esta sea otro pingüino Esto se me devuelva Por si invocar algo peligroso Este carro no es tan peligroso Pero Me va a destruir de una vez Sí, ahí está el pingüino Pero ya destruí los monstruos que quería destruir Tengo otra ruina extendida Tengo otra ruina extendida No hace falta poner otra Así que no lo voy a poner Así que no lo voy a poner Así que no lo voy a poner aún Va a hacerme un poco la mano Posiblemente sea el pingüino No quiero que Arriba el ataque directamente a mis puntos de vida Que fastidio Cuando morirán Este pingüino no hace nada Que me interese a mí Así que no lo voy a poner No, no voy a activar nada No puedo quedarme con muy poca vida Porque esta catapulta puede atacar directamente Hasta que la destruya Aquí simplemente destruye un monstruo Ya está Quería ver si hacía algo más Seguramente el siguiente turno tendré que ir por la catapulta Porque ya suele ser peligroso Que esté ahí en el campo Eraje mágico Tengo muchas cartas aquí Ruina, cuerno, listo Tengo todo lo que necesito Voy a poner el monstruo más débil Este efecto lo puedo activar cada turno Así que voy a tener que Atacar en este preciso turno O si no me voy a destruir otra vez mi monstruo Ya se tranquiliza O sea ya dejo de volverme monstruos Creo que me ha estado retrasando Devuelvo, 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 devuelvo Continúo Invocando Monstruos siempre el más débil De los que puede encontrar rival Por ahora con estos dos es suficiente Es decir, no hace falta equipo El siguiente turno se me hará falta Por eso hasta lo último lo voy a activar Porque por ahora me da igual Aunque hubiera hecho más daño De batalla Pero no, nunca sabe en su turno que haga Perfecto Y hay más activas No, otro de esos ¿Por qué? Se me va a deshacer de esa cosa Vengo, la pongo Voy a equiparlo con cuerno Aquí tengo uno Porque cuerno revives sin costo Del cementerio al deck Esta carta Lo voy a equipar al monstruo más fuerte Que es este Por si también el Cosito ese quiere devolverme a esta carta Pues Se me destruirá esta casta Y volverá No entendí al deck de este tipo No No leo ninguna estructura Es muy fastidioso Pero peligroso No Me quiero descartar una carta Batear drenaje mágico Se me sacó también de cartas de aquí Bueno Y Voy a descartar esta carta Que es una carta de defensa Solo necesito una La más fuerte No me sirve más tener más Como Él me descartó el cuerno Pues Vuelve el cuerno a la mano Aguasen mi vocación normal Por si algo Ataco la carta más Fuerte Para asegurarme destruirlo No perder Un ataque Directo O un ataque Al pasar el deck El monstruo se destruye Pero Ya estás muerto Ya estás muerto No 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 Gracias por ver el video.